¿Qué es el diario de Leodoro Yáñez? Somos los descendientes de Leodoro Yáñez y hemos venido hasta acá para reclamar la reparación moral de la evolución del diario La Nación. Los descendientes de Leodoro Yáñez vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para impedir eso. La Nación le pertenece a través del Estado al pueblo de Chile. Como la dictadura de Julio de Leodoro Yáñez en situación de ser un exilado por más de cuatro años, cuando él volvió y reclamó su diario, le dijeron, no, ya pasó la vieja, aquí se cumplió el plazo. Si está en manos del Estado chileno hay posibilidad que concluyamos un periódico al servicio del pueblo chileno. Es para el presidente de la República. Acá nos han firmado la carta. Significa que el presidente tiene que leerla y tiene que responder. Pero si pretenden privatizarlo, vamos a hacer valer nuestros derechos para recuperarlo. Ninguno de nosotros ha sido indiferente frente a los hechos de la historia de nuestro país. Por el contrario, hemos pasado la vida levantando nuestras banderas. Vamos camino al diario La Nación, el diario que él fundara y que él reclama todavía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!